La rápida reacción de la Policía Nacional logró la captura de un venezolano que presuntamente hurtó una motocicleta en el corregimiento de Huacochito al norte de Valledupar. De acuerdo con el reporte policial, el supuesto delincuente identificado como Armando José Fernández Alvarado habría robado una motocicleta marca Boxer, la cual pretendía trasladarla al municipio a la Jagua del Pilar en La Guajira para luego venderla por partes. El extranjero fue detenido cuando conducía la moto robaba, la comunidad alertó de lo ocurrido y posteriormente patrulleros de la Policía Nacional procedieron a aprender al ladrón e incautaron el vehículo que es de propiedad de un albañil residenciado en el sector conocido como las Torres de Nando Marín. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.